Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. En la Biblia existe un proverbio maravilloso que nos enseña a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Con facilidad ponemos nuestra esperanza en otras cosas. En el trabajo, en el dinero, en las oportunidades que nos da la vida, en nuestro propio entendimiento. Pero esto es un error, porque todo lo antes mencionado es incierto. Los negocios se pueden venir abajo, la situación financiera en el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Lo único que no cambia y que siempre será el mismo es nuestro Dios. Por eso el rey Salomón, el hombre que pidió sabiduría a Dios y le fue concedida, escribe estos consejos trascendentales llamados proverbios para confiar 100% en Dios. Cada día de esta semana estaremos compartiendo en nuestros episodios un consejo dado por el rey Salomón y estamos seguros que al finalizar nuestra confianza en Dios estará en otro nivel. Así es de que no te lo pierdas. Quiero leerte de Proverbios capítulo 3, versos del 1 al 2. Dice Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca olvides. Son las palabras que usa el rey Salomón para iniciar este consejo. Lastimosamente, nosotros los seres humanos guardamos lo que no deberíamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Guardamos ofensas, guardamos cuando alguien nos hiere o nos hace daño, guardamos la traición recibida por algún ser querido, el dolor producido por el engaño y la lista sería interminable. Pero es tiempo de cambiar ese chip, soltar todas esas cosas del pasado y comenzar a guardar lo verdaderamente importante, en este caso, la palabra de Dios y sus mandamientos. Algunas personas asisten a la iglesia el domingo. En la reunión se sienten súper bien y muy cómodos, pero lo triste es que de regreso a casa ya ni se acuerdan de la palabra que les fue predicada. Ven predicaciones por internet o escuchan mensajes, pero les cuesta retenerlo. Y si eso es difícil, pues no habrá nada en el corazón para poner en práctica. La palabra de Dios no solo hay que oírla, hay que guardarla en el corazón y practicarla. Lo maravilloso de este consejo es la bendición que hay en él. El resultado de un corazón lleno de la palabra de Dios. Y aclaro, no de conocimiento, información, teorías. Hablo del corazón que guarda los mandamientos de Dios para vivirlos en el día a día, para compartirlos con otros a través del amor, del fruto del Espíritu Santo. Guardar es una acción propia de la persona prudente, la cual muchas veces observa o medita bien sus palabras antes de decirlas. Necesitamos ser más prudentes en estos tiempos y meditar muy bien en nuestras acciones antes de realizarlas, filtrarlas con la voluntad de Dios. Preguntarnos, ¿es bueno esto que estoy haciendo? ¿Es agradable esto que estoy haciendo? ¿Es perfecto? Esto es realmente guardar en nuestro corazón su palabra y sus mandamientos. El verso 2 dice, Si así lo haces, y me encanta que hay una bendición especial en ser obedientes, tendremos larga vida y sobre todo una vida plena y llena de satisfacción. A ti que me escuchas este mensaje, no tengas miedo en dejar atrás todo lo que te detiene en tu relación con Dios. Da el primer paso, lo imposible lo hará el Señor. Tú solo cree, confía y deja que Él obre a tu favor. Deja todo temor, todo prejuicio. Date la oportunidad de probar por ti mismo lo que se siente tener una buena relación con Dios. No vivas de lo que otros dicen. Vive tu propia experiencia. Crea tu propio lenguaje. Cuadra tus citas directamente con el Creador del Universo. Lo único que quiere Dios es que tú y yo seamos bendecidos por guardar su palabra. Dios te guíe en esta semana. Esto es Espreso Talks.